Gracias, señor presidente. Bueno, empezaré por el final. La PNL que ustedes han presentado hablan de perseguir la lucha contra la pesca ilegal. Entiendo que, si perseguimos la lucha contra la pesca ilegal, entonces todos esos avances se van a quedar en agua de borrajas. Creo que quieren decir lo contrario. Por eso, nuestra primera enmienda lo que dice es que cambiemos el texto diciendo perseguir la pesca ilegal, no la lucha contra la pesca ilegal. Bueno, voy a proceder a explicar el contenido de nuestras enmiendas. Concordamos con la importancia de una lucha eficaz contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, como eje prioritario de actuación de la Administración pesquera. Desgraciadamente, empresas y puertos españoles hicieron en el pasado un daño notorio a nuestro país en este ámbito y no cabe duda de que es una buena noticia que este tema se haya tratado con mayor seriedad y dotación de medios en los últimos años. La proposición no de ley presentada por el Partido Popular menciona en concreto, como ha dicho su portavoz, una operación reciente, la operación Sparrow. Conviene recordar que tal operación se centró en una red de empresas bien conocida durante casi dos décadas y que tristemente vivió al calor ya no solo de la inacción de la Administración, sino incluso de generosas subvenciones públicas concedidas durante años. Ello pese a la oposición y la denuncia continuada tanto de organizaciones ecologistas como de la propia Comisión Europea. Según Greenpeace, la empresa Vidal Armadores, objetivo de la operación Sparrow, recibió al menos 16 millones de euros de dinero público, concedidos por varias Administraciones central y autonómica, tanto de gobiernos del PSOE como del Partido Popular. Subvenciones que fueron concedidas, aun cuando era Vox Populi, las actividades ilícitas de estas empresas e incluso se habían producido sentencias contra ellas por pesca ilegal. Un dinero público, por otra parte, que la Administración debería aspirar a recuperar. Y no solo lo decimos nosotros. Ya en marzo de 2006 el comisario Borg escribía a la entonces ministra de Pesca. La larga implicación de la empresa Vidal Armadores en actividades de pesca ilegal no declarada y no reglamentada demanda también que sus autoridades adopten las acciones necesarias para la posible recuperación de los fondos públicos otorgados a esta empresa bajo el instrumento financiero de orientación de la pesca. Para añadir, además, que las autoridades españolas deberían recuperar, en proporción a las infracciones documentadas, cualquier ayuda pública concedida a esta empresa desde el 1 de enero de 2003. Creemos que este debe ser un punto de acción importante también en relación a operaciones como la citada Sparrow. Estamos de acuerdo, como decimos, en la importancia capital de luchar contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Sin olvidar por ello que una de las mejores armas para luchar contra ella es el dotarnos de políticas pesqueras que pongan en su centro la sostenibilidad ambiental y la justicia social. La pesca ilegal es resultado también de la sobrepesca y de la lucha por unos recursos cada vez más escasos que abocan en ocasiones, aparte del sector, a incumplir las normas. Recuperar los stocks pesqueros a niveles abundantes, reducir la sobrecapacidad de pesca, proteger el medioambiente marino y un reparto más equitativo de las posibilidades de pesca que priorice a aquellos que pescan de forma más sostenible también ayudará a reducir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Queremos enfatizar la importancia también de dotar de mayores medios e inspectores al Estado en materia de pesca. No solo el número, sino las condiciones laborales de los inspectores deben ser mejoradas. En demasiadas ocasiones la carrera inspectora es corta, no solo por el carácter a menudo ingrato del trabajo inspector, sino porque las condiciones no son las adecuadas. Necesitamos no solo más inspectores, sino también inspectores experimentados y con buenas condiciones laborales. Es igualmente fundamental que se profundice en el intercambio de información entre administraciones, cuerpos de seguridad del Estado, investigadores. Las redes de empresas dedicadas a la pesca ilegal que dañan los recursos pesqueros y los legísimos intereses del sector pesquero que faena legalmente han hecho un uso extensivo de la misma ingeniería financiera y fiscal que estos días se ha hecho más célebre, si cabe, con los papeles de Panamá. Estas empresas son conocidas por la constitución de tramas de empresas opacas y el reabandenamiento constante de buques de pesca. De hacerse públicos los documentos originales de los papeles de Panamá, permaneceremos atentos a la presencia de compañías pesqueras en paraísos fiscales y las posibles relaciones que esto pueda tener con actividades de pesca ilegal no declarada y no reglamentada. En este sentido, además de la enmienda ya referida, presentamos otras tres enmiendas relativas a las cuatro cuestiones que planteamos en esta exposición de motivos. La recuperación de las subvenciones, la mejora en la inspección y una referencia a los papeles de Panamá y a las empresas que puedan estar vinculadas a paraísos fiscales. Muchas gracias.